No, hola, buenas noches. 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 Sí. Fácil, fácil. Ahí está. Hola, buenas noches. Ajá, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, aquí, ya lista, esperándolos. Contenta, porque ya no nos va a ver. ¡Grosera! No, lo puede extrañar. Contenta que ya voy a tener mis camaroncitos. Aquí, aquí están. Pero ¿y cuándo llego, pues? No sé, o sea, o le diga hasta el día voy aquí y esperamos. Vale, ahí les voy a escribir. Ah, pero es verdad. Sí, pero ustedes dicen que hasta el sábado de la mañana trabajan. Hasta las doce. Vale. Yo creo que este sábado podría ir por ahí, pero me van a hacer precio. Ah, sí. Ah, vaya, ah, vaya. Hay las compañeras para no apagar lo que... Ah, falta. Sobre lo de venta, háblalo con Melvin Peña. Ah, vaya. Está bien, está bien. Bien, vamos a dar inicio a la sesión. El tiempo es oro. Hoy también, como en todos los módulos, cuando terminan, hay encuesta de satisfacción de Insafo. Entonces, apurémonos. Para que no nos quite mucho tiempo. Sesión veinte. Última sesión. Y termina. Así que espero que estén felices y contentos, ¿verdad? Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido del objetivo. Toma de asistencia. Desarrollo de la sesión. Y el cierre. Hoy continuamos con el tema de código de programación para formularios. La sesión pasada vimos que ya solo nos quedaban dos botones. Y ahí estamos listos. El objetivo es que al finalizar seamos capaces de manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Los objetivos del código de programación es automatizar acciones, interactuar sobre los libros, crear formularios personalizados, generar automáticamente establas dinámicas. Esto es lo que vimos la sesión pasada, ¿verdad? Donde también hablamos que los procedimientos son subrutinas, funciones y propiedades. Habíamos visto las subrutinas y el ejemplo era terminar donde le mandábamos un mensaje de un cuadro de mensaje donde le preguntábamos si se quería salir o no. Y si decía que sí, pues cerraba, ¿ok? Y el procedimiento sub es el que trabaja con cada uno de los objetos que se encuentran dentro de la hoja de cálculo, como dentro del libro, como por ejemplo las hojas de cálculo. Y el procedimiento de función que también se ocupa en Visual Basic y estas están integradas. Entonces, estábamos acá, que la función terminar es un boolean y el mensaje dice que si desea salirse del programa. Si le decimos sí, termina. Si le decimos no, pues ahí se queda. Y estábamos también aprendiendo a trabajar las variables, que son los que nos permiten almacenar valores intermedios durante la ejecución del código de Visual Basic para usarlos luego en cálculos. Y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando asignamos variables del is, afp, renta, salario, neto, donde creamos la variable y temporalmente adquiere valor. Pero eso es mejor cuando lo trabajamos en la práctica. Ok, vaya a Visual Basic, abra el programa, el archivo de la sesión pasada y antes de cualquier cosa, archivo, guardar como y le ponemos que esta es la sesión 20. Vamos a pasar a Asistencia ahorita. Ah, este no es, me equivoqué del listado, que lo hice. Aquí está. Bien. ¿Quién me escribió? Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Ahorita voy con la asistencia. Adelaida Noemí Alvarado de Martínez. Presente. Listo. Alejandra José Martínez Morán. Presente. Muy bien. Brenda Yamilet Rivas de Bonilla. No ha entrado todavía. Cristian Alfredo Canizales Ramos. Presente. Cristian Alfredo. Cristian Alfredo. Ah, no, Brenda. Brenda va llegando. Ok, ya sé, ahorita le pongo. Eduardo José Peña Hernández. No. Gerson Eli Sánchez García. Isaac Adalberto Arias Martínez. Ya se fue, don Isaac. Jacqueline Verónica Rubio Estrada. No. Luis Salvador Batarse Soto. Ok, don Isaac, ahorita le pongo. María del Carmen Vichalta Romero. Presente. Listo. Mauricio Isaías Hernández Martínez. Melvin Javier Peña Peña Peña. Sí, don Isaac, ya le puse. Melvin, no. Noe Rodolfo Argueta Mena. No. Sandra Janet Orellana Pineda. Presente. Listo. Vladimir Arturo Nieto Zacapa. Presente. Listo. Walter Alberto López Vigil. Presente. Ok, ahí está, ahí está. Jan Cilicet Ayala Melgar. A ver. Jacqueline Verónica presente. Mauricio también. Jennifer Patricia Presa Pineda. Presente. Listo. ¿Alguien que no haya marcado su asistencia? Yo acabo de entrar, Gerson Eli Sánchez. Presente. Gerson Eli, ok, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Ok, Elvin. Espérame que se me hizo. Ok, Elvin, ¿verdad? Bien, ¿alguien más? No. Sí. Ok. Continuemos entonces. Solo, denme un segundito. Bien. hicieron una pregunta hola dígame ¿y ustedes de dónde es? ¿dónde vive? ¿Santa Tecla? ¿está algo lejitos? sí estamos lejos por eso les digo que cuando llegue ahí tienen que estar voy a hacer un viaje largo vaya vaya está bien está bien grádenme un segundo ninguna pregunta dígame cuénteme ¿cómo fue? ¿cómo fue? no le escuché repito se le entrecorta Brenda no le escucho si quiere escríbalo ok bien entremos acá al formulario al archivo de la práctica 19 que ya le cambiamos de nombre para la práctica 20 que es la de hoy y al botón limpiar acá mire le vamos a dar doble clic tiene que cargarle esta parte ok a ese botón ajá ajá ¿cuál información? ¿cuál información? el name el name es botón limpiar el name es botón limpiar el código el código no lo escribimos ah no ah no pero es que ese ahorita lo vamos a hacer aquí en esto estamos trabajando ahorita ok doble clic doble clic y vamos a escribir el código que escribió ahí si vamos a escribir lo que yo les voy a poner acá cuando usted le da doble clic le aparece esto pero le vamos a poner el comentario que usted ve en la parte superior y el código que vamos a trabajar ahorita vamos a llamar cada cuadro de texto y lo vamos a igualar con la palabra empty empty es vacío entonces si yo le pongo ahí mi punto txt punto text igual empty le estoy diciendo que me lo ponga vacío ok ahorita le pongo la asistencia a don Melvin ok ahora sí me di a entender entonces esto lo vamos a hacer para cada cuadro de texto que tenemos en en nuestro formulario para los cuadros combinados buscamos el cmv el departamento punto text y de igual forma le ponemos empty ok si comprendemos qué es lo que estamos haciendo si ok perfecto aquí estamos poniendo toditos toditos los cuadros de texto ok ok Entonces, empty es para poner en blanco los cuadros de texto. Voy a ponerle aquí un comentario para que digamos el comando empty pone en blanco los cuadros de texto y los cuadros combinados. Y vamos a poner acá otra. El comando set focus ubica el cursor en el cuadro de texto deseado. Punto txt nombre punto text. No, aquí es punto set focus. Ahorita usted está trabajando con esto. De acuerdo, Eduardo, ahorita le pongo su asistencia. Gracias. 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 Ya está. Todavía no. Gracias. 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 Aprobar. Gracias. 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 Listo. Solo que ahí al de cargo le falta el CMB. Ah, sí. Sí, sí. Tiene razón. Gracias. No sé por qué no se lo puse, pero ahí estamos. Error nueve. Si lo había puesto igual que el mío, Brenda, corríjalo y vuélvalo a probar. Que no me fijé en esa parte. La idea es que si yo pongo aquí, Maura, apellido del CID, le pongo en el departamento finanzas, el cargo contador y gano mil quinientos y me descuentan cincuenta. Mire, automáticamente ya me da aquí el salario neto, pero si yo presiono el botón limpiar. Ay, ¿qué pasó aquí? Aceptar. ¿Qué me pasó? Ya voy a revisar. Ok, Cristian. Este. ¿Cuál fue que me dio el problema? En la. El uso de propiedades neválidas. Aceptar. Veamos. Falta el igual. El. Ah, siempre. Miren por estar con prisas. Hoy sí. Pero. Gracias por. Por notarlo. Hoy somos de compras. El asistente ganamos ochocientos cincuenta y tenemos un descuento de quince dólares. Ok. Entonces, si yo no, no quiero guardar los datos porque me equivoqué o cualquier cosa solo le doy limpiar y me borra todo. Mire, y regresa el nombre para que yo empiece a hacer de nuevo el llenado de los datos. Le doy clic acá en salir y ya me regresa. Ok. Ahora sí. Ahí estamos. Revíselo y corrija, por favor. Me ganó la emoción. Ya le puse la asistencia, Alfredo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Los demás. Ya pudimos probar el código. Probamos el botoncito. Vamos a ver. 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 hola lo probamos sí, a mí me funcionó perfecto, Vladimir, gracias entonces vamos a configurar el último botón guardar ok, entonces al botón guardar le vamos a dar doble clic y este es el que almacena los datos en la hoja de cálculo ok primer punto vamos a poner aquí verificar si el cuadro de texto de otros descuentos está vacío ok, eso es lo primero que vamos a hacer y como lo vamos a hacer con ayuda de un if donde donde llamamos el cuadro de texto otros punto value y le preguntamos si este cuadro está vacío ok ok si está vacío vamos a mandar un message box que diga si no tiene otros descuentos debe poner cero ok coma bb de información recuerde que este solo le da la información para que usted pueda hacer las observaciones o los cambios necesarios ok ahora declaramos la variable registro que toma un valor numérico acá recuerde ponemos dim el nombre de la variable y le vamos a poner que es un entero ok aquí lo voy a separar un poquito más así ok estamos documentando todo el código para que cuando usted quiera ocupar este mismo procedimiento lo haga y sepa para que sirve cada parte del código del programa ok busca la celda vacía para agregar el nuevo registro llamamos a la variable registro que es la que creamos arriba aquí le ponemos active sheet que es la celda activa la hoja activa y en las celdas lo vamos a contar como filas las va a contar para como número uno la primera que encuentra al final xl esta es una l mire la diferencia entre el uno y la l el uno lleva una línea inclinada hacia abajo y la l la lleva recta ok entonces este código se resuelve así le dice que busque al final de la tabla en la hoja activa y del último registro que le sume uno para agregar el nuevo porque le va a sumar uno porque empieza en la columna a después va a ir a la columna b columna c y así sucesivamente entonces verifica que la última fila de la de la tabla esté ocupada y agrega una un nuevo registro en la parte de abajo entonces vamos a ver acá vamos a ocupar este cells registro uno punto value este va a ser igual perdón mi punto text nombre punto value la primer celda del registro va a ser la que va a guardar el nombre y entonces aquí tenemos que ir aumentando el número de registro para que lo vaya poniendo uno al lado del otro ok vamos con todas las con todos los cuadros de texto y cada uno le va a ir aumentando el número ok recuerde los nombres de los cuadros combinados y de cada cuadro de texto bien le dejo ahorita esto bueno el if ya lo copiaron verdad bueno pero esto es todo esto es lo del botón guardar solo nos va a hacer falta algo pero hasta que ya lo hayan copiado se lo vamos a agregar ok perdón perdón logramos corregir el error Brenda la verdad no 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 muéstrame el código tómale una foto al código y yo lo reviso ok ok ahorita o me comparte pantalla ahorita mejor porque no ahorita le comparto perdón vaya comparto pues perdón voy otra vez con el código ahí está mándemelo si quiere en whatsapp y para compartirle la pantalla aquí cómo sería voy a dejar yo de compartir ahorita en la parte de abajo tiene que aparecerle un botoncito verde que dice compartir pantalla solo aparece uno que dice white board que le aparece white board me parece no tiene está en inglés entonces ahí está vale quiero ver aquí ya va a ver cuando ya le doy guardón ocultar me tira eso dele aceptar quiero ver qué dice pero eso quizás es ahorita en el código que se está creando porque si yo le reviso el que hicimos anterior ese ya está corregido ya está con toda la información que debe tener si gusta terminé de trabajar esta y lo revisamos después termínelo ahí porque ahorita por eso le dio error después de xl app hay otra información entonces termínelo y hasta que ya lo tengamos como el código esté incompleto le da ese error pero revíselo ahorita compárenlo con lo que está aquí porque ahí le falta esta parte mire pero igual antes de hacer eso digamos siempre me daba eso y no sé por qué bueno termino el otro y después lo revisamos ok vayos y bueno y no 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 Gracias. 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 Ya está. Cuando haya terminado. guarde un registro. Pruébelo. Pruébelo. Igual, siempre el mismo error me da. ¿Ya lo tiene todo? Sí, ya. A ver, compártame de nuevo. Quiero ver. Ahorita la comparto. Gracias. Veamos. Enseñenme el código de abajo. Espérenme. Quiero ver. Cierra el formulario. Ok. Quiero ver el botón limpiar. Text, nombre, apellido, combo, combo, text, is, fp, renta, otros, salario, renta. Ok, quiero ver el, el de abajo, el que dice, txt, otros. Quiero ver ahí. Salario, neto, es igual, mil, mil, polímeros. Espérame. Quiero ver el del txt, salario. Link, is, fp, renta, ah. Para abajo. Por esa parte, la veo igual, usted. Ahora, veamos el otro, el, la inicialización del formulario. CMV Deptó, listo. Si, yo lo veo igual. Dale para arriba. Quiero ver el botón guarda. En bajo clic. CMV. Ah. Al, al, al de las comillas simples, quítenle el espacio que le puso ahí en blanco. Solo ponga las comillas. Ajá. Va. Este. De. Pegue el sí a las comillas. Y el, y el, y el, y al cero también. Ajá. Pégala. Ese, ese, pégala a las comillas. Igual el cero tiene que estar pegado a las comillas. Y. Exist, su, en su. Después. Registro. Y va a attentioncells.com, 1.nxl.com, 1.nxl.com, más 1. Noticia en registro, del 1 al 10. Nombre, pide. Pruebe ahora. Guarde los cambios. Ajá. Ejecútalo. Dice, subíndice fuera del intervalo, debe aceptar. Alcera. Tiene que ser algún sub. Quiero ver. Dele para abajo, quiero ver otra vez cada botón. No, dele para abajo. Quiero ver otra vez el text salario. No, usted yo se lo veo igual, pero algo, algo tiene que ver diferente, yo no sé si tal vez los compañeros lo identifican, pero. Pues sí, sí, eso es un sub, pero no sé cuál es. Ejecútelo de nuevo, dele ahí otra vez en ejecutar. Ajá, dele ahí. Ahora dele ayuda, quiero ver qué dice, ayuda, ayuda. No le manda nada. Bueno, voy a compartir yo. Lo voy a revisar después y si quieres le voy a compartir después mi, mi, el código para que lo compare. Yo ahí puse un error que me da a mí, que me marca la de Active Sheet, pero no, no sé, no encuentro el problema. El que está después de count, esa, la que usted puso, si no me equivoco, es una L y ese es un 1. Ahí tiene que ir 1. Igual al final es un 1 y esas son L las que usted ha puesto. La única L que va es aquí, XLAP. Este es 1 y este es 1. Bien, les voy a compartir ahorita el enlace para la encuesta de satisfacción. Se los pongo aquí en Zoom y también se los voy a poner ahorita en WhatsApp. ¿Cuáles eran 1, alguien? Ah, sí. Manda, ¿cómo fue? Hola. Hola, dígame. No, 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 no sé, ¿cuáles eran los 1? No le pregunto. Este, el que está después del count y el que está después del signo más. Bien, necesito por favor que llenemos la encuesta de satisfacción. Entremos al enlace. Tiene que cargar esto. El número. Tiene que ver a la plataforma. Mande. El que mandó la plata. El número. Ya lo hicieron. No, no, no. No vea. Ajá. Sí, se los puse en Zoom y se los puse en WhatsApp por sí. Lo pueden abrir de uno o de otro lado. El código del grupo, igual está ahí en WhatsApp, pero se lo pongo ahorita aquí en Zoom. Su nombre completo, ¿verdad? Ingresen el número completo de la orden de inicio. Ahí está en Zoom. Se los acabo de poner para que copie y pegue. O en WhatsApp está también. Ese número es. En WhatsApp ya lo puso. En WhatsApp y en Zoom. En los dos. Para que lo agarre de cualquiera. ¿El nombre completo de? ¿Suyo? Sí. No me lo puedo. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible? Marren el perrito. Correo, su correo, ¿verdad? El número celular, el suyo. Luego, el departamento de residencia, ¿verdad? Donde usted vive. Sí, lo mando. Igual el municipio, ¿verdad? Usted vive en Zacatecoluca. El departamento es La Paz, si no me equivoco. Empresa donde trabaja. Si tiene dudas de cómo aparece el nombre de su empresa, pregunte. Nombre del proveedor. No me equivoco. No me equivoco. La Paz, ¿verdad? No me equivoco. No me equivoco. Sí. No me equivoco. Siempre llamamos. No le llevamos 20 Days oversized. Ah, no me equivoco. No me equivoco. El nombre del proveedor, Regal Products, Inc. El Salvador International. Nombre del proveedor. Nombre del curso Excel avanzado. Ok. Y luego usted ya sabe cómo completar ahí la fecha de inicio. Le damos clic ahí en el calendario y marcamos 26 de septiembre. Y la fecha de finalización, 23 de octubre. Ok. Gracias. Cuando usted le dé acá en entregar o submit o finalizar el botoncito que le aparezca, y le aparezca la imagen, la pantalla que dice gracias, hace la captura y me la pone en el grupo de WhatsApp, por favor. No le cuesta. Dígame. Número 9, ¿cuál dijo que era? Regal Products, Inc. Es la última, creo yo. No, creo que. No, creo que. No, creo que. No, creo que. Ok, gracias. Así es, es el que yo quiero que me manden, el que dice gracias. No me voy a mandar lo que contestó. Fecha de inicio, aquí está, 26.09. Y fecha fin hoy, ¿verdad? Perdón, ¿qué decía? Perdón, ¿qué decía? Perdón, ¿qué decía? Gracias, Brenda. Gracias, Brenda. Bien, empiésela, no se preocupe. A ver, voy a, porfa, terminamos y me lo envía. Yo le voy a compartir ahorita el código final para que compare y si ya le funciona, todo genial. Ok. Si no, igual me escribe que ahorita voy al último, voy a otro grupo. Mire, voy a regresar este, este código lo voy a volver a copiar aquí para que me ponga en limpio los cuadros de texto cuando yo termine de guardar el registro. Ok. Les voy a mandar el código. Se los voy a mandar en un Word para que vea que lo que está en azul es código definido por Excel. Lo que está en verde son los comentarios y así sucesivamente. Ok. Así que, este, dejo de compartir. Les agradezco infinitamente su tiempo. Cuídense bastante. Fue un gusto haber estado con ustedes en este Excel avanzado. Gracias. Cuídense bien y si tienen dudas, escríbanme y yo les ayudo. Ok. Ok, gracias. Bueno, pues cuídense bastante. Y no se les olvide la encuesta y mandar la, la información. Igual en WhatsApp están los datos que pueda que no tenga. Ok. Vaya, pues cuídense. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches. Chao.